Yo soy el alma de casa, yo soy el obrero, yo soy el indignado. ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a la bolsa! ¡Salabosa! ¡Salabosa! ¡El apoyo sí se ve! ¡El apoyo sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡El apoyo sí se ve! ¡Obreros! ¡Capecinos! ¡Todo el pueblo al poder! ¡Obreros! ¡Campesino! ¡Pueblo! ¡Al poder! ¡Campesino! ¡Al poder! Voy a grabarte el pedal. ¡Únete pueblo! Esta marcha es parte de la movilización nacional, de la movilización internacional. Ya estamos hasta la madre del Estado de Córdoba, que se va a hacer todo el país, de todo el mundo. En estos momentos hay que tener indignados para correr otras fuerzas públicas para ir a cerrar la bolsa de valores de este país. Estamos llamando a la opinión pública a que esté atento a la movilización que estamos realizando en estos momentos. Vamos a poner un plantón y nos demanden bueno a los átropas, a los antepatrias, a los que se curan con el dinero del horario de hambre que tienen cientos de millones de mexicanos. ¡Gracias!